Venimos a colocar el cáncer que tenemos pendiente con la hermana de la señorita ¿Por qué se escucha tanto viento? Estamos debajo de una tormenta tropical Venimos a trabajar No te vaya a llevar el viento Esperamos que no, porque si está fuerte Oye maestro ¿Qué fue? Aguas, aguas, porque ya se inundó todo Ya por todos lados hay agua No maestro, con cuidado Ay, te lo va a llevar Ahí va, ahí va ¿Qué crees maestro? Te tengo una sorpresa ¿Qué fue? También está la señorita Gaby allá Ah, también está Hay convivio familiar entonces A instalar entonces Aguas maestro, aguas Aguas maestro Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Me lleva ¿Qué haces maestro? Ah, limpiando aquí tantito que le entró agua y tierra Ya toca maestro Ah sí, ya tocamos verdad Vamos Ya es domingo y ya me quiero ir a mi casa maestro Bueno, no, está bien Está bien que estemos aquí Vamos a ver La nariz maestro Ahí me la sape Tíralo, póndelo Hola, buenas tardes Ya venimos a colocar su canse Muy bien Ah, perfecto, lo que estaba esperando Ok Adelante Permiso Llegamos puntuales, ¿verdad? Muy puntuales Señorita Gaby, quédate usted aquí el día de hoy Está bien Oye maestro, mira No estás viendo doble, eh Doble sorpresa Señorita Gaby, señorita André Sí, ¿verdad? Vámonos para arriba pues Adelante Nos vemos allá en el baño entonces No es maestro, ¿te ayudo con algo o yo nada más grabo? No, estoy nada más grabo Pero vamos para allá ¿Para que cargue bien su caja? Ah, por favor No, señorita Gaby, ¿cómo es que viene? No pasa nada Nos quiere ayudar Dice que nos va a agarrar el chavano ya también ¡Ay! ¡Pero no lo rompas! Te lo olvido que nos cortas de tancha para rindar No, 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 no ropa Dinearita Gaby, por favor Bueno, ya estamos aquí Está intacto Te lo voy a cobrar a ti Muchas gracias Ups, ahí disculpen No, no se preocupe Necesita que le quite la cortina No, ahorita movemos todo Ah, ok No se preocupe Bueno maestro, bueno pues Comenzamos Sí, me la voy a llevar para seguir convenciéndola de que grabe conmigo, eh Permisito Sí, sí Bueno Está en su casa Y bueno Vamos a empezar por destinar la cortina de aquí Que nos va a estorbar Ya no nos va a servir Sí maestro Primero la cortina Si no, ¿cómo la vas a poner? Sí, ¿verdad? Está Mira maestro Ya está tirando todo Bueno, nos lo pasamos por allá A ver maestro Yo aquí la detengo Ahí está Luego maestro Explícanos ¿Cómo la vas a instalar? Bueno Vamos a empezar Por este Por acomodar nuestro marco Pero vamos a instalar nuestro marco Eh Sí Sí Vamos a colocar nuestra jamba Acuérdense que la ceja más alta va hacia la cara de afuera del baño Y la ceja corta va hacia la parte interior del baño Así que ahí la vamos a acomodar ¿Van? Después las dos camas laterales También con la misma posición Que ya tenemos los cortes 45 Que esa no nos va a mandar Ah bueno maestro Se te va a caer Ahorita la vamos a nivelar Porque ahí ya nos mandan nuestras repisos Que tiene el cliente Ah pues se pueden mover Bien nivelado maestro Bien nivelado Acuérdense No vaya a quedar chueco Lo había yo perdido Pero ya se lo pedía al chalán Y ya me lo devolvió Dice que lo había dejado tirado en una hora Lo mandé a buscarlo No cambió de dueño No, no cambió de dueño ¿Qué haces maestro? Es que nos estorba Nos manda ahí mire Me estorba todo el marco este Que tiene de chaflán de cemento Y me estorba la Las repisas Las repisas de madera Oye hay que decirle Que hay que ponérselas de vidrio maestro ¿Verdad? Si verdad Y pues bueno Ya tenemos todo nuestro marco completo Ahora ahí viene lo bueno Este A veces que venimos a poner Nada más un cancelito Y eso Pero pues Nos damos cuenta de varios detalles ¿Qué pasó maestro? Ya tratamos de meter el marco Entra exacto No también ya está bien El problema Vengase por acá A ver Es que con esta repisa No vamos a permitir más allá Miren No entra ni aquí Ni entra acá Me estorba este chaflán Hay que botarlo Hay que ver que hacía con esta repisa Y ahorita vamos Maestro y vea esta Esta Ah Su mecha todavía quedó más adentro A ver No No pues no Bueno aquí le hacemos un saco al cancel O cortamos su repisa No maestro Yo creo que Yo creo que hay que mover Hay que mover esa repisa maestro Bueno como le decía Cuando usted empezaba Venía a colocar un cancel sencillo y fácil Se la atravesó la repisa Ahora hay que quitarla Siempre Siempre pasan esos Pero hay que Bueno Este es de los más sencillos El más feo de los problemas Que nos quería pasar Es que perforáramos un tubo No sé si les ha pasado Ah eso sí Pero lo bueno que esta vez no pasó Lo bueno que esta vez no pasó O al menos que no tenga agua Vengan en sus comentarios A quien le ha pasado A quien le ha pasado Que perforo un tubo Es que estás ahí Cuando sacas el taladro Toda la agua en la cara Oye maestro Entonces Hay que hablarle Hay que hablarle A la señorita Y esto Tenemos un problema Tenemos un problema No me diga ¿Qué pasó metiche también? Un pequeño detalle Que le enseñe al güero ¿Qué pasó? A ver Pásale por aquí Oye yo que le traje su abuelo Ah muchas gracias De nada Qué atentas Este Pues sí Creo que tenemos que Hacernos de su repisa también Aparte de la cortina Ok Es que miren El disco está muy largo ¿Verdad? Sí Esto se mete aquí En esta área Y no nos deja No nos permitiría Vivir y cerrar Entonces ¿Podemos mover su repisa? ¿Mover la tapita por allá? Sí ¿Sí? Sí Bueno Aquí la cuestión es de que Sí se tiene que desarmar toda Porque está empotrada Ah ok Ahorita la revisamos A ver cómo la sigue El güero puede con todo Muy bien Ahorita lo movemos Eh ¿Le voy quitando las cosas? Por favor Sí, por favor Muy bien Ah de hecho puedo sacar Toda la repisa Sí ¿Pero no se les cae nada? Sí Que te va a caer Si te va a caer Mejor quitamos las cosas Por separado Ay maestro ¿Cómo das problemas maestro? Creo que esta es taquete expansivo Por lo que lo tiene Sí Es taquete expansivo Un tornillo grande Bueno Problemas técnicos Problemas técnicos Y pues bueno Ya que este Ya vemos que nos libra todo Ya no deshicimos del problema Oye maestro ¿En qué le tienen que hablar Al herrero Para que venga Le van a tener que hablar Al herrero Porque pues ahora Sé que fue imprevisto No te haces expansivo No traigo ahorita En el momento No maestro Pero hay que por lo menos Ponérsela Provisionar Provisionar Ah bueno Un tornillo del 10 Le vamos a poner Un tornillo del 10 ¿Verdad? Venga maestro Entonces Bueno ya que está libre Vemos que entra Nuestro riel Porque es el que no va a costar Ahorita con las hojas Hay que meter las hojas Lo quitamos Tantito Ahí está Ay Ay Estamos con el camarógrafo Estamos con la cámara Estamos con la cámara Bueno A ver Estas son nuestras Dos hojas del cancel Y si se darán cuenta Ajá Una carretera Va con la cara Y en el otro lado El hijo que va al frente A la vista del baño Y la otra va al contrario Maestro ¿Qué pasó? Te están mandando mensajes Se me hace que es tu señor De la chancla Le dije Es domingo Y ya quieren que vayas Pero le dije Ahí te dejo Con los chamacos En la playa Para que te diviertas Pero con esta tormenta ¿Cómo quiere que vayas? Bueno Mejor por eso Quiere que vaya yo a buscar Ya se abastidió Está bueno Una vez que vemos Que las dos carretillas Van así En esa posición Va nuestro riel Ponemos las hojas Hacia el lado De la vista Para que ahorita Me entremos Con las hojas Completas Y no nos interrumpa nada Maestro Tu señor De la chancla Te va a decir El candil De la calle Exacto Así decía Mi abuela Igual De la casa Oye Maestro Yo te pregunto Tú tienes calcel de baño En tu casa Porque yo no Yo tampoco Como dices También he dicho En casa En casa Del herrero Asador de palo Igual En mi casa No tengo calcel Uso cortina Igual Yo creo que le voy a decir A la señorita De la que me regale Su cortina Porque la me va a estar Toda Yo le voy a preguntar Que que iba a hacer Con su cortina Si no la venda En Mercado Libre Bueno ahí está Bueno maestro Tenemos nuestras hojas Corren nuestro riel Lo cargamos Con todo Otro mensaje Otro mensaje Mire Si me ando buscando Creo Y vamos a empezar A ver maestro A ver maestro Ahí está Ahí va Ahí va Atínele Atínele Mire Ahí va Ahí va Ahí está Ya Ahora hay que ver Que entras ahí Cuando lo ensamble En la parte de arriba Ahí va Me quedamos De este lado Me quedamos Como en cada En cada su guía Y empieza Mira Uno para allá Y otro para acá Miren Ahí está Y queda listo No te veo maestro Ni yo me veo ¿Dónde estoy? Acá estoy Yo parecí Bueno ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Vamos a meterle Unas jaladeras ¿Jaladeras? Sí Porque aquí Estás acá dentro Y luego No puedes abrir Oye maestro Pero ¿Qué no? Para que sepan Los suscriptores ¿No se fija el riel? Sí Se fija el riel Ahorita lo vamos a fijar En la parte de acá Vamos a meter Un remacho De lado Aquí Y del otro lado Entonces lleva Un remacho Agarrando la jamba A ver Y ahí queda Ya no se va Para ningún lado A ver maestro Entérannos ¿Qué jaladeras vas a poner? Trompa de elefante ¿Por qué se llama Trompa de elefante? Yo creo que la tronquita De elefante Está llena Así Agua así Y pues bueno Ya está colocado Nuestro cancén De baño Ya están puestas Sus jaladeras Es doble Doble corrediza Por dentro Y por fuera Por dentro Y por fuera Para conectar Esto lo puedo usar Igual Y a los dos lados Y también Ya fijó Ya lo fijamos Ya está fijado El riel Lo de mancha Arriba y abajo Ya nos vamos a sellar Perimetral Sellador blanco A las paredes Y silicón abajo Porque es loseta Sale ¿Por qué es qué? Loseta Es acabado el piso Este se adhiere mejor Con el silicón transparente Y como por el color Más que nada Igual Bueno maestro Pues entonces ¡Listo! No, ¿verdad? O sí Ya casi maestro ¡Casi listo! Pues a sellar entonces A sellar entonces Y pues El consejo del día Que le puedo dar es ¿Vamos a la sección de consejo? A ver Sección de consejo maestro Bueno Sección de consejo Mira Sección de consejo maestro La limpieza Siempre traigo Su escoba Su recojador Una bolsita Y deje todo bien limpio Hay que dejar limpio Siempre que vaya uno A casa de los clientes Exactamente Porque así como encontró Así se tiene que ir Así es Así es Soy muy feliz Pues ya la basura Me tiene miedo Que todo está en latitud Bueno oye Entonces ¿Qué onda? Ya le hablo Ya le hablo a la señora Ya me voy a sellar Y ya le hablamos A la señora Andrea Y nos vamos a la sección Y saludos Venga maestro Maestro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya casi está lista Y ahorita Andrea Ya quedó Y listo Muy bien Déjalo chico Ya nomás estamos terminando De sellar Para que no haya Filtraciones de agua Ya quedó Como maestro Sin que se denle cuenta Oiga maestro Pero Dígame ¿Por qué se ve así? Está arrugado Rompió Ah Está arrugado Y sucio Ajá Exacto No pero ahorita Queda limpio No se preocupe La verdad es que El maestro Como alido Después Te voy a agarrar Materiales No 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 Pero esa línea No está roto maestro No 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 Miren Aquí lleva un plástico De protección Para que cuando nosotros Lo manipulemos En taller O en la camioneta En el vehículo Que se mantenga limpio No me cuesta A mí La limpieza Después Miren Yo dije No pues me trajo El que tiene ahí Todo No 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 Material nuevo Para todos los clientes No le ven A material usado Se ve muy bien Hasta se ve Tomando un baño Sí ahí va Miren Mucho más ¿Se ve? Pues nos vamos A la sección Saluditos Saluditos Maestro Pero a ver Ya le aceptaron El trabajo Ya Ya lo vio Ya le gustó Bueno Chéquelo A ver Yo lo checo A ver Cómo abre Cómo cierra Muy bien Ay Es suavecito Ahí está el otro ¿Le gustó? Sí Bastante La verdad Sí ¿Qué tal Trabaja el maestro? No hombre Trabaja muy bien Muy bien Así es que ya Ven Para que puedan ver Cómo se hacen Todas las cosas Y sus tips Y todos los procedimientos Suscríbanse a su canal Denle like Activen su campanita Véanlo Recomiéndenos La verdad Súper recomendado Entonces yo digo que sí Oye Kavita Gaby ¿Y por qué no aprovecha Para su canal también? Pues si me dan permiso Dime la verdad Como les dije Estoy ahorita aquí con ella Porque la estoy convenciendo De que vuelva a grabar conmigo Entonces no te pierdas Mis próximos videos Porque por aquí Va a aparecer ¿Cómo se llama su canal? Mi canal de YouTube Se llama Los Sabores de Gaby También los que pueden encontrar En Facebook O Instagram Por favor Suscríbanse a todos Denme like Activen la campanita Tengo recetas muy interesantes Y también invitados especiales A ver cuándo nos invitan A ver cuándo nos invitan a comer Claro que sí De hecho maestro A ver si estás haciendo Con la relación contigo ¿No? Sí Bueno pues muchas gracias Pues ya que me ayudó Trae el material Ya le voy a ayudar a cocinar ¡Listos! 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 Venga maestro Se quieren saludos Saluditos Vámonos Hasta Se acción de saludos maestro Se acción de saluditos Y esta vez nos van a hacer Los honores la señorita ¿Qué tal? Entre los tres ¿Verdad? Ya que estamos aquí de metiches Hay que aprovechar Saluditos a Javier Castro A Guillermo Medina A Héctor Contreras Antonio Gutiérrez Barba Guillermo Medina otra vez Javier Casillas Danieli ¿Qué es esto? ¿L o uno? L, L, O Según yo Danielillo Danielillo Exacto Oye, oye Al mundo jarediño Manuel García Manuel García Y a Polino Bueno Pues entonces maestro Saludos a todos ellos Vean mi canal Y Recomiéndenos ¿Han? ¿Ahí fin? ¡Ay, no, 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 no!